En este tiempo, en este tiempo es más, así cambien las bodas. No quiero ahí estar, siempre cantando y siempre cierro a tocar. Voy en la misma calle, y el mar lo envíe en ti. En este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo. Y así pasan los años y se abondan. No aploca y pide que sigan y me pate la boca cuando canto. No aplica y pide que sigan y me pate la boca cuando canto. No aplica y pide que sigan y me pate la boca cuando canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!